Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampied. Esta semana el comandante Daniel Ortega estableció otro récord mundial. Fue el primero en felicitar a Nicolás Maduro por el resultado de la elección para la Asamblea Constituyente, lo que técnicamente significa que lo felicitó por decenas de muertos y heridos, el reencarcelamiento ilegal de dos presos políticos y por inflar los resultados de la votación en al menos un millón de votos. Es como cuando vas a una vela y en vez de decir lo siento, te confundís y decís felicidades. A esa derecha le decimos que si no toma el camino democrático y de la acción política se impondrá la justicia. La ex canciller Delcy Rodríguez casi llega tarde a su investidura como presidente de la nueva Asamblea, porque en el camino pasó por un parque y encontró a su hermana gemela perdida. Separadas al nacer. Los resultados de las elecciones de Asamblea Constituyente en Venezuela han sido desacreditados por casi todos los países del mundo e incluso la empresa que maneja las máquinas de votación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de votos. ¿Cómo se atreven? Telemaco estuvo ahí. No sé por qué dudan de la Constituyente, si después de todo, Telemaco también avaló el gran canal interoceánico. Y ahora, con el canal, tenemos medio millón de nuevos empleos. La activista de Derechos Humanos, Bianca Yager, visitó Nicaragua e interpeló directamente al comandante Ortega sobre la concesión canalera concedida al empresario chino, Wang Jing. Señor Daniel Ortega, ¿no tiene vergüenza usted de estar vendiendo nuestros recursos naturales? ¿No tiene vergüenza usted de poner en peligro las vidas de los campesinos y de las comunidades indígenas? El comandante Ortega no ha dicho nada, pero creo que podemos responder por él. No, no le da pena. ¿Alguna otra pregunta? Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de petróleo para Nicaragua, desbancando a Venezuela. Por purita casualidad, la noticia coincide con el cambio de imagen de Albaniza, que ahora pasará a llamarse Albanize. Y ahora, todas sus comunicaciones se harán en inglés. Chico López ya se cambió el nombre a Francis López. Y dicen que la compañera está pensando en presentarse como Rosary Murillo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está tomando unas vacaciones de 17 días, apenas seis meses después de asumir la presidencia. Una comisión del Senado abrió una investigación para determinar si Donald Trump es nicaragüense. El grupo Pelas anunció oficialmente la compra del banco Procredit. El primer cambio de la nueva administración será ofrecer préstamos para financiar vacaciones en Guacalito. ¿Por qué solo así, señores? Emoji la película se estrenó alrededor de todo el mundo y las críticas fueron unánimes. ¿Qué apropiado que se pudo escribir la crítica con un emoji? Y para finalizar, a propósito de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán, los herederos de Elisímaco Chávez han rescatado la tradicional chicha de las Siete Quebradas, pero habrá que cambiarle el nombre. Como sus 37 hijos aportan, será la chicha de las 259 quebradas. Saquen la cuenta. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.